Música Se ve no importa el aire y coja huere coja peja pepe La upeja huere en la huapu moaia y posen a ser Ayer ya maea es ayer mao otro y pon a ver Paico la pebaja en el eje a buscante ser Música Te bailas ya poco se puraje y me veas en tu cabo Que perder cuidado a mi se me cobro, seguí, seguí A mi se rejue, a no ven, miro, saludano Tanto otro lado tranquilo por la calle divertir Música Música